Muy buenas, aquí estamos en otras carreras de GTA otra vez Y nada, no sé cuántas subiré, un poco que una o dos Irá para deciros que he estado un poco ahora parado porque he estado de descanso Y he estado tomándome otras pequeñas vacaciones Y lo más seguro que a partir de ahora Empieza a subir H1Z1, que tengo ganas Ando practicando un poquillo porque no me sé mucho todavía No sé si me quiere ese cabrón Y Ark, estoy empezando a grabar una serie de raideos Pero al estar solo pues me cuesta más porque tengo que estar farmeando y todo Así que cuando empiece a tener bastante ya subiré cosas Y también había pensado empezar a subir cosas de Play 4 Que he vuelto enganchado otra vez a la consola Hijo de Así que si queréis algo en especial de la Play 4 podéis decirme Juegos tengo bastantes Así que no hay ningún problema Y nada, y eso Y empecemos con las cargas Que ya he empezado de lujo Ya soy noveno Pero bueno Madre mía que mal estoy hoy Y nada, pues estoy en un servidor Que he cogido uno que es bastante alto de... Es creo que es un por 30 o un por 40 Porque al estar solo pues ha sido más rápido Hay bastante gente Y en breve en cuanto tenga ya más o menos hecha la casa y tenga todo Para poder empezar a raidear pues ya iré subiendo los vídeos Y de Play 4 pues quería empezar a subir más cosas de GTA Los atracos y todas estas cosas Aunque ya sé que es muy antiguo Pero me apetece Porque además dejé de jugar GTA Cuando empezó la actualización del... De los atracos y demás Y luego con un amigo Vamos a subir el cooperativo El Resident Evil 5 y el 6 A la espera de que algún día podamos jugar ya el maldito 7 Y creo que no mucho más Que contaros Y a lo mejor El juego este que está haciendo todo el mundo ahora ¿Cómo se llama? El de The Forest Me llama la atención Y a ver si encuentro alguien para jugarlo en cooperativo también Porque es más divertido A ver si me cuento que parte a este hombre de aquí Y así que más o menos Uf Es lo que iremos haciendo Así que bueno Vamos a la carrera Que vamos quintos Cuartos para el de ahora Ahí lo tengo lanzado Y ahora pues sí Estoy muy vicioso De las carreras del GTA Aunque es una locura Que ganas En moto puedes ganar Por la suerte Pero es que en coche Ya es una lotería totalmente Y este me ha dado un salto Que me ha dejado doblado Entra por el medio Cáete para abajo Hombre Pues te adelanta No voy a hacer tonterías Siempre las hago Y luego me caigo Vamos ahí Adiós moto Se me ha petado casi entera Y eso Cuando llegue ya los 500 suscriptores Pues sortearé La copia del arce Y la tengo guardadita Para cuando llegue Si es que llevo algún día Tampoco Corre prisa El día que llegue Pues ya la suerte Entre los que estemos En el directo Que haga Y no mucho más Que contaros Así que vamos a acabar Que me parece a mí Que ya acabo quinto Bueno no Quinto no Espérate A ver Pues si mira Acabo quinto Por la tontería esa Que acabo de hacer Es que No aprendo ya En estos juegos Paso a cerro ya Toma golpe Ya está aquí la carrera Pues nada Voy a ver si he hecho otra O si no ya veréis este vídeo Venga Hasta luego Pues aquí estamos En la segunda carrera del día Así que vamos a ver Que tal Ahora ya con coches Pues seguramente Que de último Pues en cuanto Empecen a darme caña Ya veremos Que bien Así que vamos para allá Venga Venga ahí Que es súper salida Madre Ahí A ver si pasan De aquí todos No me tires No me tires Por favor Ahí, ahí Quiero ser un poquito Contra mí A ver tú Que vienes muy lanzado Por mí Cabrón Gracias Si es que no sabes Esta gente está loca Mira ese ahí En el medio Y además me meto Por su lado Esta carrera va a ser La más ridícula del mundo Hala Y otro viaje que le dan Quita la hambre Del medio juego De la gran Y ahora me encontraré Aquí uno de frente No Te la has pegado Quita que me la pego Yo también Y seguimos Tengo detrás Que viene a tocarme Las narices Cabrón Que casi me das Es que Es que Por esto No juego yo Al GTA Ah claro Hombre Me ha suicidado Uno para ir Vamos Tengo aquí a dos Delante mío Que me los Tengo que comer Dejame rebufo Eso normal Anda Joder Tío Y ya que intento Si es que Soy demasiado bueno Para joder Tendría que jugar Más Como ellos Al ataque Luego tú te das Un empujoncino A ellos Y se te bate el coche Pero no Ellos la hacen Perfecta Porque solo tienen Este juego Y solo juegan A esta Vamos Ololol A esos Tiñazos Puf Que se me ha tirado Para el agua Vamos Esto es el que me ha dado Golpecito antes Así que si puedo Te lo devuelvo Y nos metemos Vamos a hacer la mierda Esta Me trató Me gusta Vamos Que te cojo Quítate del medio Hombre Este y yo Tenemos una disputa Que no va a ser El medio normal Me parece a mí Cuidado que te vas Payaso Esa se la tenía que devolver Lo acepto mucho Oh Nah Y todos los demás Están ya tomados por saco Pues bueno Gracias a la pelea Que he tenido con ese Pues nada Hostia Esa es la que han petado Ja Vamos Porque como venga El que le tira para atrás Me va a dar De lo lindo Yuhuu Yuhuu Esta carrera es larga Nah A lo de adelante No cojo a nadie ya Madre mía ¿Dónde está? Me cago en la leche Pues no me queda cacho Vamos Acelera un poco más Piri pi 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 Quieto, quieto Relaja Ahí Chau Vamos Vamos No llego Ni queriendo Lo maco de estas frenadas ¿Qué hago? Me cago No Uf No No para Y aquí está el sentido contrario ¿Por qué? Pues no sé Cuando me salto a ese punto Pero bueno Sigo es esto Nah ¿Cuándo he pasado por aquí Por la esquinita? Me cago en la mierda Bueno Por suerte El de atrás Está todavía lejos Vamos ahí Y nada Y nada Pues eso Empezaré a subir más del play No voy a dejar olvidado el PC Seguiré subiendo art Pero también creo eso Subir un poquito más otros juegos No siempre a Porque si no acabo petando Así que nada Si tenéis alguna idea O sugerencia de algún juego Si queréis ver Pues sin ningún problema Y entonces lo pondré Así que nada Esta carrera se va a acabar Una mierda de carrera Por culpa del tío ese Que me ha tenido Cansado ahí un buen rato Y no Pues nada Sexto Sexto si no valía Pues llegaba ahí el otro Y ni me califico Así que nada Pues nada chicos Un saludo Y nos vemos Hasta luego